hola gente como están mi nombre es Ezequiel Núñez en este vídeo voy a enseñarles a crear este render en 3d a partir de un logo png que vamos a convertir en un vector y vamos a trabajarlo en 3d max bien lo primero que tenemos que tener es nuestro logo en png que tenemos que convertirlo a vector para no usar ni photoshop ni illustrator vamos a convertirlo con un conversor online por si alguno no tenía los programas les dejo el link en la descripción lo único que hay que hacer es arrastrar el png a la página y acá nos aparece el nombre y tenemos que elegir el formato yo voy a elegir vector y ahí sí punto ahí le damos a convertir y una vez que termine aparece el botón de descargar vamos a descargar bien y acá se nos descargó nuestro vector que vamos a poder cargar en 3d max bien una vez en 3d max lo que vamos a hacer es ir a la ventana de rendering y después render setup bien vamos a ir a la primera pestaña y vamos a bajar hasta abajo de todo y vamos a asignar el motor de render en el primero tiene que estar el v-ray advance y en el segundo el rt y ya vamos a seleccionar el tamaño de salida que va a ser hd tv voy a trabajar en 480 x 270 pero al final va a ser en 1920 x 1080 bien en la pestaña de v-ray voy a seleccionar el tipo que sea adaptivo si ustedes lo van a tener en progresivo probablemente y este valor en 2 en el g y lo vamos a activar y el primero va a ser y radian map y el segundo la y caché bien ahora sí vamos a comenzar y vamos a arrastrar nuestro vector a 3d max bien no hace falta colocarlo en el centro más o menos que esté en el centro yo me voy a poner en la vista top para poder ubicarlo y para poder escalar lo vamos a agrandarlo un poco bien lo vamos a seleccionar y vamos a agruparlo le ponen el nombre que ustedes quieran yo le voy a poner el nombre del logo ahora seleccionamos todo el logo vamos a la pestaña de modify y escribimos bebel para buscar el modificador bebel una vez que lo aplicó fíjense que ya tomó volumen todo el logo si ahí le cambiamos el color también para poder ver bien los límites del objeto con el panel que tenemos a la derecha vamos a poder regular la profundidad y vamos a poder agregar distintos niveles digamos de como refinamiento de los bordes y en el nivel 2 vamos a poder agregar como un refinamiento para poder lograr que los reflejos de las luces y todo se vean reflejados en esos bordes bien ya tenemos nuestro logo así que lo que vamos a hacer es crear un plano voy a venir acá create y elijo plano lo posiciono en la escena y ahora teniendo seleccionada esta herramienta de ángulo voy a rotar todo el logo con esta herramienta lo que me permite es rotar respetando medidas así que lo puedo poner justo en 90 grados lo roto y lo posiciono un poco más alto bien así va quedando nuestra escena un plano y el logo todavía no agregamos ni luces ni cámaras bien vamos a ir a luces en create lights vamos a elegir virrey y vamos a elegir virrey light bien vamos a crear la luz simplemente mantenemos presionado el mouse y elegimos el tamaño de la luz tienen que moverla para que donde esté la flecha indica hacia dónde está iluminando digamos voy a crear como una luz principal sí que va a venir desde arriba si yo pongo la vista de realistic van a ver cómo está impactando la luz en el objeto voy a volver a shade para que no me esté mareando constantemente las sombras vamos a crear una segunda luz que va a ser nuestra luz de contra esta quiero que sea un poco más chica y que abarque digamos el largo del objeto bien apretando m vamos a abrir el panel de materiales vamos a crear los materiales del logo y también del plano clic derecho materials virrey virrey material vamos a darle doble clic con la ruedita hacemos zoom y en el panel derecho vamos a editar el color del material las reflexiones las refracciones ahora yo lo que estoy buscando es crear como un material cromo que brille demasiado no casi una cosa irreal pero nos va a venir muy bien para el resultado final una vez que tenemos creado el material lo arrastramos desde el nodo hacia el logo y se le va a aplicar a todo el logo ahora vamos a crear el material del plano clic derecho materials virrey virrey material doble clic lo que buscamos es un color amarillo sí que me va a servir para empezar a invadir el logo de este color que después va a quedar en la escena final vamos a agregar una cámara en create virrey cámara y vamos a agregar una physical cam siempre clic arrastramos y posicionamos la cámara ahora con la ruedita y la flecha hacia adelante vamos a empezar a posicionar la cámara en el lugar que nosotros queremos bien posicioné la cámara y voy a tirar el primer render para ver qué es lo que estamos sacando esto se hace para ver cómo estamos de iluminación si hay que bajar si hay que subirse y que acercar es simplemente ir haciendo pruebas para ir acercándose cada vez más al resultado voy a la cámara voy a asegurarme que el balance de blancos esté completamente neutro en blanco y con el f number que sería el número del diafragma es el número con el cual voy a jugar para poder subir o bajar ese valor para abrir o cerrar el diafragma y dejar que entre más o menos luz básicamente acá estamos moviendo reposicionando luces buscando reflejos cambiando en el multiplayer cuando tengo seleccionada la luz en el panel derecho puedo cambiar opciones de esa luz y puedo aumentar su digamos su potencia y también puedo hacerla invisible un montón de detalles que voy a ir tocando más adelante bien voy a crear una nueva luz sí que esta luz va a ser la que va a estar detrás del logo va a ser amarilla y es la que va digamos a contaminar partes del logo de color completamente amarillo para que cuando yo lo ponga con el fondo parezca que el fondo está incidiendo iluminación sobre el logo sí o sea el fondo va a ser amarillo y queremos algo de amarillo sobre el logo sí para que dé más realismo así que ponemos una luz hay que hacerla invisible porque si no obviamente se ve toda la luz en cámara y ahora estamos empezando a tener el resultado de cómo está pegando esa luz por detrás del logo y se está poniendo digamos en los bordes vamos a bajar la intensidad hasta que logremos el resultado que estábamos buscando bien voy a reposicionar la cámara porque quiero darle un poco más de perspectiva y me voy a encontrar con el problema de que el plano se me mete digamos por detrás del logo y esto se soluciona fácilmente moviendo el plano un poco más hacia adelante y ya va a salir de la cámara del plano digamos bien lo que van a notar es que van a tener que hacer varias veces un render ajustes mover una luz alejarla acercarla darle más potencia bajarle potencia es buscar el resultado hasta que ustedes digan ok ahí me gustó ahí lo voy a exportar en alta calidad es mucho de eso mucho de ir moviendo probando prendiendo apagando viendo cómo afecta una luz viendo si no afecta etcétera bien fíjense cómo seleccioné todo el logo y ahora lo que hago es rotarlo para ponerlo en el ángulo que quiero en la cámara pero es muy importante que se queden con esta idea de poder generar ya desde el render de 3d max e iluminación que incida sobre el objeto sobre el logo que ya tenga información del fondo que vamos a usar después en photoshop simplemente agregando este plano amarillo y una luz atrás amarilla estamos creando ya muchísima integración desde 3d max cosa que cuando vayamos a photoshop va a ser mucho más fácil vamos a poner el fondo y ya va a pegar completamente y así quedó digamos seteado cuatro luces una principal una cenital una de contra y una que está iluminando completamente de contra atrás del objeto pero en color amarillo las demás están en blanco y están viendo a la derecha la potencia fíjense como la que está en amarillo tiene solamente 5 de potencia muy bajo necesitamos solamente un poco de color que esté pegando digamos sobre el logo vamos a hacer el render final voy a render setup y voy a elegir la máxima resolución 1920 x 1080 y este es el resultado bien vamos a guardar la imagen como png en donde ustedes quieran bien seleccionan simplemente acá el iconito de guardar el formato png y la guarda en la dirección que ustedes quieran con el nombre que ustedes quieran bueno ahora nos vamos a photoshop vamos a crear un nuevo documento voy a ir acá a la parte de web y voy a seleccionar 1920 x 1080 y pongo crear ahora vamos a arrastrar nuestro png a photoshop y con la herramienta de selección que ustedes prefieran simplemente seleccionen el área del logo para eliminar la parte del plano que tenemos abajo bien una vez que tenemos ya nuestro logo vamos a crear un degradé que tenía pensado que sea amarillo si de amarillo oscuro a amarillo claro bien acá lo tendríamos voy a agregar unas curvas para hacerlo un poquito más oscuro voy a darle clic derecho y convertir en objeto inteligente y después si vamos a poder reposicionar lo donde queramos y no se va a afectar digamos el escalado del pixel bien y acá queda completamente a disposición de ustedes o sea photoshop tiene un montón de herramientas de ajuste y pueden agregar curvas saturación niveles todo para darle el look final al logo fíjense como la luz amarilla que usamos está incidiendo digamos como en los bordes en la profundidad de la de la tipografía del logo y eso está haciendo que completamente parezca que el fondo ilumina al logo bien una cosa más que voy a hacer que va a ayudarme mucho más a la integración voy a crear nuevamente un degradé exactamente el mismo pero arriba de todas las demás capas y lo voy a poner con una opacidad de más o menos 4 o 5 y fíjense como este color empieza a teñir las sombras las altas luces del mismo color del fondo lo que hace que se integre todavía más al fondo así que como viste ahí ahí ya obtenemos el resultado final después de haber aplicado simplemente ajustes de curvas saturación nada de otro mundo todo para lograr que digamos el logo 3d se vea bien en conjunto con el fondo nada más y esto lo logramos ya desde 3d max habiendo puesto ese plano amarillo y la luz de contra en amarillo que incidía sobre el logo y eso es un montón ya te facilita el trabajo hace que se vea integrado si el vídeo te gustó te agradecería que puedas dejar un me gusta un comentario y que te puedas suscribir al canal eso me ayudaría un montón así que bueno espero que te haya servido y nos vemos en algún futuro vídeo chau si Gracias por ver el video.